Yuri Chechi, Yuri Chechi, el señor de los anillos, en su prueba que lo hizo grande. Y él cierra la competencia, una competencia realmente emocionante y llena de sorpresas. Toda la suerte para él, de corazón, y por ser uno de los grandes, Erika. Inicia su rutina con elementos de fuerza, sin ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, su vista está hacia el frente, lo que no hacen otros, eso es lo que te da la experiencia o el colmillo. Un elemento de fuerza tras otro, subiendo con enlaces las notas de partida. Molino, un pequeño problema, aquí estuvo a punto de no llegar a la vertical. Gigante, prepara la salida, doble extendido, plantado, ¡ay! Qué gusto haber visto una rutina así de Yuri Chechi, en sus últimos Juegos Olímpicos, qué gusto de verdad. Así es, quizás no sucede lo que sucedió con Svetlana, que lamentablemente cayó y te deja un amargo sabor de boca. Pero terminar así unos Juegos con una rutina como esta, pues te deja satisfecho. Y después de regresar del retiro y ganar una medalla, pues más. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá que sí logre colarse al pódium, Yuri Chechi. Usted va a escuchar un grito impresionante que la indoor gol en cualquier momento. No se la pierda, porque va a ser muy emocionante. Yuri Chechi espera su calificación. ¡Ay! Yuri Chechi se queda con el bronce, está contento.